¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo poner una línea encima de letras en su documento de Power Point, bien esto en realidad lo vamos a hacer con dos métodos diferentes y ustedes van a ver con cuál se queda bien vamos a comenzar miren de una vez y lo primero que vamos a hacer es ir acá miren vamos a ir acá a la pestañita insertar ok acá está clarito que están insertar un clic y en la parte derecha superior donde dice símbolos en el grupo de símbolos está esta opción que dice ecuación miren en la parte de arriba acá en este símbolo le vamos a dar un clic le damos un clic y miren que acá se les va a habilitar una nueva pestaña que dice ecuación bien y abajito miren tenemos este que dice escribe aquí en la ecuación pero vamos a ir acá miren acá donde dice acento un clic en acento y vamos a buscar miren este que dice barras que está prácticamente con una línea encima no un clic acá miren y les va a aparecer un rectángulo o un cuadrado punteado a ver perdón perdón miren un rectángulo punteado un cuadrado punteado con puntitos a su alrededor no vamos a dar un clic acá vamos a dar un clic acá y vamos a escribir lo que ustedes deseen no yo voy a poner el tío tech por ejemplo no lo voy a seleccionar todo y miren como si fuera un texto normal lo podemos agrandar acá en la o si no acá no por ejemplo le voy a poner 96 miren lo fácil que ha sido no y esto lo puede mover libremente a donde ustedes quieran miren por ejemplo acá también podemos prácticamente escribir lo que ustedes desean hasta operaciones matemáticas no pueden por ejemplo 2b más 3b por ejemplo no y de esta manera ya tenemos la línea encima de una fórmula o de una letra es ésta vendría a ser la primera opción miren existe otra opción de repente se acomodan más ustedes lo voy a eliminar es lo haciendo lo siguiente vamos a ir a insertar un clic en insertar y vamos a poner una forma ok un clic acá y una forma rectangular o que rectángulos un clic vamos a dibujar un rectángulo cualquiera le vamos a dar clic derecho y le damos donde dice editar texto bien acá en editar texto un clic y lo que vamos a hacer ahora es poner una línea bien como nosotros ponemos una línea miren acá yo tengo un teclado que seguramente es muy parecido al que tú tienes y para crear la línea es fácil en realidad vamos a presionar miren esta tecla que está abajo de la tecla enter que vendría a ser como un shift y luego a la izquierda miren tenemos el guión citó ok esta flecha hacia arriba y el guión vamos a ver qué pasa a ver acá está power point la flecha hacia arriba al guión y miren como se inserta una línea lo que ahora vamos a hacer es poner un texto pero miren pero vamos a presionar vamos a presionar lo siguiente vamos a presionar ahora si la tecla shift que le tengo acá miren la tecla shift y luego la tecla enter ok para que el texto se pegue ok para que el texto se pegue a la línea acá lo tenemos ok a ver a ver a ver está acá ahora sí miren presionado la tecla shift y enter y se acaba de bajar y acá ponemos lo que ustedes desean no nuevamente la vamos a poner seleccionamos todo miren inicio le vamos a poner color negrita le voy a hacer más grande podría quedar ahí y miren voy a eliminar unas cuantas líneas voy a eliminar unas cuantas líneas para que quede exacto no dos veces clic al rectángulo se van a formato de forma un clic en formato de forma le vamos a quitar el relleno sin relleno le vamos a quitar el contorno sin contorno y ahora sí miren esto lo pueden mover libremente hacia donde quiera bien pueden utilizar cualquiera de los dos los dos métodos no se olviden el otro está en insertar un clic luego se van a ecuación da un clic acá en el símbolo de pi un clic y acá en ecuación buscan acento y acá están barras ok esto lo escriben como quiera ven escribe lo que quieran ahí y eso sería todo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este vídeo para yo responderte y así ayudarte bien conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte al canal el tío tec y nos vemos hasta la próxima ah 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 ah